Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis tenido buena semana. Esta semana, como os dije, vamos a empezar a trabajar consonantes. Y antes de todo, lo que me gustaría es que trabajáramos modos de articulación. Si recordáis, en el segundo vídeo estuvimos trabajando ejercicios para la lengua y los labios y estuvimos trabajando sobre todo puntos de articulación. Estuvimos trabajando sobre la punta de la lengua, sobre el dorso de la lengua y hoy vamos a ver modos de articulación porque es una cosa que os va a ayudar mucho. No es una cuestión de que aprendáis fonética como tal, como disciplina, pero sí que os va a dar sensibilidad como para entender cómo se combinan los puntos y los modos en los diferentes acentos y las diferentes lenguas para, digamos, generar unos u otros. Entonces, lo primero que vamos a ver es sonidos, sonidos oclusivos. Entonces, vamos a ver que son sonidos que tienen un comportamiento que vamos a estudiar juntos. Vamos a hacer primero una P y ahora vamos a hacer una B y vamos a ver que lo que sucede con el sonido es que, digamos, que genera como un tiempo de cierre y luego un tiempo de apertura que es explosivo, por eso se llaman así. Entonces, hacemos otra vez y ahora lo mismo con B y notamos eso, precisamente. Lo podemos hacer todo lo lento que queramos para sensibilizar sobre todo porque no se trata, como os decía, que aprendamos la fonética y los nombres y la terminología y como clasificar los sonidos, sino que los sintamos y que los oigamos para así poder ser más sensibles cuando estamos, por ejemplo, estudiando otro acento u otra lengua o cuando queremos, a lo mejor, copiar algún estilo de habla diferente para hacer algún personaje. Entonces, vamos a ver ahora, por ejemplo, que hay otros sonidos como la T y la D que se comportan igual también, que son oclusivos. Lo volvemos a repetir, vamos a hacerlo más lento y notamos esas explosiones. La K y la G también se comportan igual, fijaos. Pero si os fijáis, y ahora los vamos a hacer seguidos, cambian los puntos de articulación. La P y la B son bilabiales, ¿no? La T y la D van con la punta de la lengua, el diente. Y luego la K y la G se hacen con el dorso de la lengua, con la parte de atrás. Y hacemos y notamos los modos de articulación y los puntos de articulación. Muy bien. Ahora vamos a hacer también sonidos fricativos. Los sonidos fricativos se llaman así porque se producen cuando se aproximan dos puntos de articulación y el sonido se produce porque el aire frota al pasar. Por ejemplo, sonidos fricativos. La F, la S, la C. Lo veis, ¿no? Ponéis los órganos en una posición y al pasar el aire frota y genera un sonido. Muy bien. Lo que es interesante, por ejemplo, es que los sonidos que hemos visto antes, depende de la posición que tenga dentro de la palabra o dentro de la frase, pueden mutar. Entonces, por ejemplo, la D, la D es de lo más peculiar, la D entre vocales, a, da, fijaos, cambia. No solo ya no es explosiva y se convierte en fricativa, a, da, lo veis, si lo hacéis más lento se siente y se oye más, sino que además ha cambiado de punto de articulación. Antes hacíamos da y ahora hacemos a, da. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, eso define bastantes cosas del castellano y de cómo se dicen o no se dicen una serie de palabras. Y es interesante porque, según la lengua de la que vengamos o el acento que tengamos, puede ser que esto se altere. Y, por ejemplo, si yo estoy atento y escucho a alguien que tiene una alteración de este tipo, puedo empezar a saber o entender o intuir de dónde es o qué es lo que está haciendo. Esto en caso de que estamos analizando o copiando acentos. Y si queremos construir uno, igual también es interesante empezar a sensibilizar tanto el oído como los órganos para poder copiar estos diferentes modos y estos diferentes puntos para generar esa ilusión de otro acento o de otra lengua. Entonces, por ejemplo, la palabra en castellano, dado, la primera es dental y la segunda es interdental. La primera es oclusiva y la segunda es fricativa, sí, dado. Pero, por ejemplo, si yo soy alemana y estoy aprendiendo castellano, probablemente no haga dado. Haré dado, porque los alemanes tienen las Ds casi todas oclusivas, muy fuertes y al diente. Entonces, normalmente harían esto dado. Fíjate, fijaos, si yo oigo eso y no veo quién es la persona, probablemente ya simplemente al oír esa particularidad en el sonido y empiezo a darme información, sobre todo en el contexto de una frase, obviamente, pero de dónde es esta persona. Muy bien. Ahora vamos a seguir viendo, por ejemplo, otros modos. La nasalidad. La nasalidad es otro modo. La M, la N y la Ñ se definen porque lo que hacemos con ellas es que el aire pasa a través de la nariz cuando hacemos estos sonidos. Eso es otro modo de articulación. Es interesante porque, por ejemplo, una L nasalizada, ola, puede darnos tanto personaje como acento. Hay acentos en los que las Ls se nasalizan. El otro día hacíamos un pequeño acento inglés, hola, y muchas veces en inglés la L a veces se nasaliza. O en el catalán, mal, azul. Estas imitaciones que hacemos como de catalán muy marcado, muchas veces, cuando las hacemos inconscientemente, estamos haciendo esto, precisamente, alterar la L nasalizándola, por ejemplo. O también alterando el punto de articulación. Esa L, por ejemplo, ya no va tan como veíamos el otro día cuando hacíamos los ejercicios de preparación. Tanto van al paladar como que se colocan en una posición un poco más posterior. Fijaos. L, mal, hola. Entonces, en vez de ir aquí, L, se colocan un poco más atrás. L, en la zona de las arruguitas del paladar, en vez de justo delante, un medio milímetro más atrás. Espero que os haya gustado este vídeo. El próximo vídeo vamos a seguir trabajando sobre esto, sobre combinaciones y variaciones en puntos de articulación y variaciones en modos de articulación. Hasta luego.